Música Se acabó el tiempo de la carreta, se acabó el tiempo de las inocentadas Aquí llegamos con obras, con obras concretas Estos no son renders, estos no son fotos Estas son casas, son inversiones millonarias Cerca de 6 mil millones de pesos Es el aporte del lote por parte de la alcaldía Es la decisión política de convertir esto en una realidad Esa fue la instrucción del presidente Duque Ese ha sido su deseo y por eso me siento muy orgulloso Que no se haya acabado este año y que estemos develando esta placa Gracias alcalde querido por hacer lo posible Es la solución de 100 familias Que hoy se les está resolviendo un problema como es su vivienda Que es lo más importante que puede tener un hogar, una familia, un niño Muchas gracias a nuestro presidente, a usted ministro Por ese empeño, por ese tesón de estar muy pendiente de esto A la una, a las dos y a las tres Agradecerle al gobierno nacional, señor presidente No tengo cuándo agradecerle esta convocatoria de vivienda Que usted nos ha entregado hoy Para poder participar por medio del ministro de vivienda Gracias al compromiso del doctor Martín Zuleta A la caja de compensación del César La vivienda y el agua son de todos Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio La vivienda y el agua son de la vivienda